Música Queremos recordarte que si tienes una necesidad específica puedes comunicarte al número 40287189 Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días guayarás Reparte tu porción con 7 o aún con 8 porque no sabes que mal puede venirse de la vida Eclesiastes 11, 1 y 2 También te recordamos que puedes depositar los días no se ofrendas en el curso de la iglesia O puedes comunicarte al número de teléfono 40287189 Para saber que día especial estará un anciano orando por Dios O puedes hacer tus depósitos en las cuentas que aparecen en tu pantalla Recuerda siempre notificar tu depósito Que el Señor te bendiga ¡Gracias! 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 En ti está mi salvación En ti es todo mi corazón Solo tú me has amado Solo tú me has perdonado Me has enamorado todo el ser Y aquí te elevo mi canción Que nace del corazón Para ti Junto a ti Me olvido de quien soy Y me pierdo en tu mirar Ante ti Y a ti Señor Mi corazón te canta Mi salvación está en ti En ti está mi salvación Aquí está mi corazón Y tú me has amado En ti Aquí está mi salvación Aquí está mi corazón Y tú me has perdonado Aquí está mi salvación Aquí está mi corazón Y tú me has amado Aquí está mi salvación Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Y tú me has perdonado Aquí está mi salvación Aquí está mi corazón Tú me has amado En ti, gracias a mi salvación Gracias a mi corazón Tú me has perdonado Y aquí, elevo mi canción Que nace del corazón Para ti Junto a ti Me olvido de quien soy Y me pierdo en tu mirar Ante ti Y aquí, elevo mi canción Que nace del corazón Para ti Junto a ti Jesús 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 El Servicio 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 en el desierto. Entonces, mi hermano, una de las cosas que el enemigo tiene que soltarnos es para que le hagamos fiesta en el desierto. Ahora, lo que me llama la atención es que la fiesta la hace en el desierto, hermano. Y ahí sí está seria la cosa, ¿verdad? Porque no es tan fácil. El desierto nos habla de que hay problemas, el desierto nos habla de que hay situaciones, que está el sol, está, hay cosas que tenemos que vencer ahí. Pero dice que el Señor, porque nos sacó de Egipto, de la servidumbre, hermano, porque nosotros nos hizo libres para que podamos servirle y para que le pudiéramos hacer fiesta en el desierto. ¿Dónde se hace fiesta entonces? En el desierto. Pero sigamos aquí. En el Salmo 101.6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que asienten conmigo el que anduviera en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Quién es la perfección? Cristo. ¿Quién es el que nos enseña el camino? Cristo. ¿Quién es el que nos da la verdad? Cristo. La verdad dice que nos hace libres. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos libres. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que seamos fieles. El Señor busca fieles. El Señor no busca tanto aptos, sino que busca fieles. Fieles es aquel que va a aprender a hacer lo que Dios le manda para que quede bien con él, lo pueda agradar y pueda ser de bendición. Entonces, que el que anduviera en el camino de la perfección es Cristo para que estén conmigo. Mis ojos pondré en los fieles. Esperamos, hermano, que usted y yo, que le queremos servir al Señor, nos puedan tomar como fieles. Yo eso le desato hoy a usted para que usted pueda ser feliz, para que usted pueda servirle al Señor. Pero lo más importante es que seamos fieles. El Señor hoy nos está demandando una fidelidad hacia Él y hacia nuestra familia, hacia todos, para que nosotros podamos caminar en el camino de la santidad, el camino, este camino de perfección. Este me servirá para que estén conmigo. Entonces, ¿para qué le vamos a servir al Señor? Para que estemos con Él. Entonces, fieles con todo nuestro corazón. Y entonces vamos a estar y vamos a andar en ese camino de perfección. Por eso dice que el que ha comenzado la buena obra lo perfeccionará hasta el final. Hermanos, Él nos ha perfeccionado y nos está perfeccionando. Tiene que haber una transformación en nosotros. En Colosenses, capítulo 1, versículo 2, dice, a los santos y fieles. Dos cosas bien importantes para que le sirvas al Señor y para que estemos en el fluir del camino perfecto, santos y fieles. Hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz. Bueno, entonces piden que seamos santos y fieles, pero también nos ministran gracia y paz. ¿Qué es lo que vamos a necesitar nosotros en este tiempo? Gracia y paz. Sean a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Reciba esa ministración ahorita usted y su familia. Gracia y paz. Acuérdense que el Señor ha guardado una paz, una gracia para este tiempo, para ministrarla. Entonces, nosotros le pedimos al Señor que esa gracia sea derramada, pero también la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracia y paz es lo que te ministro hoy. Mira, hermano, necesitamos la gracia de Dios y necesitamos la paz de Dios. Realmente nosotros estamos viviendo tiempos finales, tiempos bien peligrosos, donde vamos a necesitar esa gracia sin la cual nadie se va a poder ir, porque nadie tiene las fuerzas, nadie tiene la capacidad de poder seguir como está. Por eso necesitamos esa gracia de Dios para que esto cambie y nos transforme. Pero una de las cosas, por eso primero es gracia, porque cuando te cae la gracia empieza a haber una paz en tu corazón como nunca la has tenido. Señor, sea vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sin ataduras. Hoy el Señor va a romper toda atadura de tu vida, hermano, para que le puedas servir sin ataduras. Acuérdese, dice entonces, el que había estado muerto, está hablando de Lázaro, salió, ya no estaba muerto, lo había resucitado el Señor. Pero dice que salió atada las manos y los pies con vendas y su roto estaba envuelto en un sudario. Y les dice Jesús, desatadle y déjenle ir. ¿A quién le dijo eso? A los discípulos, a los ministros, para que pudieran desatar a los Lázaro. Este es el tiempo en que vamos a desatar a los Lázaro, que los vamos a resucitar a través de la Palabra de Dios y van a ser, perdón, desatados de una manera especial. El que había estado muerto, pero ya no está, salió atada las manos y los pies. ¿Qué tenía atado? Las manos y los pies. ¿Qué nos van a desatar? Las manos y los pies. Las obras y el caminar con vendas. Y su roto estaba envuelto en un sudario. Quiere decir que él no miraba, hermano, no veía la visión de Dios, lo que Dios quería para su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, nosotros estamos aquí presentes porque queremos, nosotros como ministros, desatarlo a usted y también Dios que nos desate a nosotros. Pero realmente como ministros tenemos esa responsabilidad de desatar sus manos, las obras, desatar sus pies, su caminar, desatar su cara para que usted pueda ver más allá de lo que miraba y ahora no miraba. Porque primero lo que hizo el Señor es resucitar. Entonces, ¿qué viene el Señor? A resucitar a la gente. Estaba muerto su espíritu y le da vida. Pero no nos podemos quedar solo con nuestro espíritu vivo, sino que tenemos que ser desatados. Ya no tener ataduras para que las ataduras, hermano, se rompan y podamos ser libres. Y les digo Jesús, desatarle y dejarlo ir. Si usted se da cuenta, Lázaro, después de que le quitaron las ataduras, después de que le desataron sus manos, sus pies, su cara, su mirada, su vista, qué tremendo porque entonces cuando Jesús llegaba a un lugar, dicen que el que había resucitado ya estaba ahí sentado a la mesa esperándolo. Mire qué cambio que se había echado Lázaro. ¿Se acuerda cuando Jesús visitaba a María, a Marta y a Lázaro? María era la que tomaba la mejor parte, que oía el corazón de Jesús, sus palpitaciones y este está vivo. Yo le puedo adorar, aleluya. Pero estaba Marta somatando ollas, diciéndole, mira, tú vas a cenar con nosotros y María ni se levanta. Y Jesús le dijo, no, déjala. Ella tomó la mejor parte, la adoración. Entonces, hay diferentes servicios, porque Marta estaba sirviendo a las mesas, pero ella no lo estaba haciendo con corazón, porque se estaba quejando que la otra no le ayudaba. Y Lázaro, cuando miraba a Jesús entrar a la casa de ellos, se salía por la puerta de atrás. Pero ya cuando lo resucitaron, cuando le quitaron las ataduras de las manos y de los pies, entonces fue diferente, porque entonces ya no era igual, ya ella no era igual, era diferente, ahí estaba siempre. Por eso decían, uy, ahí está el que resucitó el Señor, ¿verdad? Ahí está, mira, ahí está sentado, ahí está como si nada. Qué tremendo, hermano. Entonces, se notan los cambios cuando la gente ya no tiene ataduras. Se notan los cambios cuando la gente está buscando de Dios. Se notan los cambios cuando la gente quiere servirle a Jesús, quiere servirle a Dios. Pero se nota, se nota. Ahorita en la pandemia se nota quién quiere servirle a Dios y quién no quiere servirle a Dios. Hermano, yo estoy bendecido aquí. Ahorita me están grabando. Y es gente que trabaja, hermano. Gente que estudia, trabaja, que tiene que hacer y aquí está. Y también aquí las que están en sanitación también, hermano, para ver si uno no tiene fiebre, para ver si está uno engusanado o saber qué va. Pero, oye, les estaba molestando porque vengo. Oye, bueno, ¿y a usted quién le toma la temperatura? Ya que viene ahí brincona. Entonces, vengo yo y le agarro la pistola y gracias a Dios que por poquito se va. No, 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 es broma. Entonces, hay el amor al servicio. Mira, ahorita con esta lluvia, ¿no sería mejor que estuviéramos echándonos un chocolatillo caliente con un pastelito? Ah, no, hermano, eso es otro nivel. Pero no, estamos aquí trabajando porque queremos desatarte tus manos, tus pies, tu boca, tus ojos, tu boca. La tenía amarrada, Lázaro. Entonces, qué lindo va porque después de que fue resucitado, cambió, cambió completamente. Ya no era el que estaba saliéndose por la puerta de atrás, sino que ahí estaba donde el Señor iba. Él iba porque estaba agradecido con lo que Dios había hecho para su vida. En Gálatas 5.13 dice, libres, libres para adorar, libres para amarte. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Por eso la verdad nos va a hacer libres. Y dice que a libertad habéis sido llamados. Entonces, hay gente que no se deja libertar. Hay gente que sigue amarrada, pero Dios viene y trae libertad, hermano, en todo lo que hace. Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino que servíos por la caridad los unos a los otros. Entonces, mi hermano, cuando nosotros le servimos al Señor, es porque le vamos a servir los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, nuestro servicio no es para que tú ganes algo. No. Tu servicio es para bendecir a otros. Ese es la verdadera servicio del Señor. Por eso nos damos cuenta, hermano, que cuando nosotros estamos ya en libertad, bendecimos a otros. Ya no somos egoístas, sino que queremos, tenemos, como le dije, una compulsión, algo de que queremos que los otros reciban. Cuando nosotros recibimos una bendición y somos de bendición, no nos podemos quedar con esa bendición. Tenemos que trasladársela a otros para que sean libres. Pero dice que solamente no uséis la libertad como ocasión de la carne, que me importa todo, ¿verdad? Yo así lo hago y ahí está bien. No. Sino servíos para la caridad los unos a los otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú, yo te necesito. Y que tú me necesitas a mí. Sí, entonces aquí vemos ya como el Señor, hermano, nos empieza a usar porque eres de bendición para muchos, pero muchos van a ser de bendición para ti. Qué hermoso, hermano. Por eso es que nosotros nos vamos a servir unos a los otros. Y eso no quiere decir que, ah, no, a este no le sirve que este me cae mal. No, a este es al que más tienes que servir. No, es que este tiene una sumanera. Pues, bendícelo. Porque el que lo va a cambiar es Dios. Tú no lo puedes cambiar, pero sí lo puedes bendecir. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. A bendecir a los demás. Se lo merece. Adorar. No hay las maneras de servir, es adorar, hermano. En Juan 4.23 dice, Mas la hora viene. Y ahora es. Ya no es otro tiempo, es ahora. Cuando los verdaderos adoradores, quiere decir que hay adoradores que no son verdaderos. Adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo que hay, cómo hay que adorar, cómo hay que servir? En espíritu y en verdad. Porque, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, usted quiere encontrarse con Dios, usted quiere adorar a Dios, quiere encontrarse con Él. Cuando lo adore en espíritu y en verdad, Él va a descender, hermano. Eso es glorioso, hermano. Dice, qué tremendo, porque a Él lo adoran las 24 horas del día allá arriba. Ah, santo, santo, santo es el Señor. Y hay una adoración permanente. Pero ya un momentito donde dice el Señor, ok, paren. ¿Qué pasó? ¿Estamos cantando mal? No, ahí es unos decibeles de una voz perfecta. Pero dice, allá abajo me están llamando, me están adorando en espíritu y en verdad. Voy a descender para ver quiénes son y me voy a chocar con ellos, los voy a bendecir y los voy a cambiar. Entonces, mi hermano, ¿por qué algunos reciben más bendición que otros? Porque unos adoran y otros no. ¿Por qué, por qué es esta diferencia? Porque hay algunos que llegan al culto a no quejarse, hermano, sino a ver realmente lo que Dios quiere. Y a darle las gracias por lo que Dios te ha dado. Miren, solo con el hecho de que usted le dé gracias por lo que Dios ha hecho, ya la hizo. Pero a veces ni eso lo hacemos, hermano, sino que estamos quejándonos, somos necios en algunas cosas. Y entonces Dios te tiene que hablar. Pero usted quiere chocarse con Dios adorando. Adorando. Cuando usted sienta, ahí va a tener la presencia de Dios, ahí va a estar Él. Ahí le va a hablar y usted va a salir diferente del culto. ¿Cuál es la clave? Que lo adoremos en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adore. Entonces usted se va a encontrar ahí con ellos. En Mateo capítulo 4, versículo 10, dice, Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces aquí miramos, hermano amado, dos cosas bien importantes. Dice al Señor, tu Dios adorarás. Entonces, ¿qué es lo primero? Adorar. Ahora, lo tremendo, hermano. Pero bueno, digamos aquí, bueno. Y solo a Él servirás. Este es lo número dos. Servir. Ahora, no puedes alterar esto. Quiere decir que para poder servirle al Señor con todo tu corazón, tú primero tienes que adorar. Y después tienes que servir. Mire que tremendo. Entonces, dos cosas. Primero adorar y después servir. Entonces, ya con estas dos situaciones, a usted se le va a hacer más fácil poderle servir al Señor. Yo lo he visto en la iglesia, que pastoreo, que hay gente, mi hermano, que empieza a servir, a servir, a servir, a servir, a servir, a servir. Nunca está allá adentro. Entonces, eso es un problema, hermano. Porque entonces esa persona se desgasta. Esa persona se frustra, se amarga. Porque no es el orden. Ahora hay otros que se la llevan de adoradores, adoradores, adoradores. Tampoco. Porque tiene que haber un equilibrio entre la adoración y el servicio. Entonces, tú tienes que aprender a adorar para poder servirle al Señor. Y los que aprendieron a servir, antes tienen que adorar para poder servirle. Entonces, ¿esto qué te sirve? Que aunque tú tengas una situación difícil con alguien, tú vas a poder adorar al Señor. Pero también le vas a poder servir. Pero si una gente solo le sirve y tiene un problema con un hermano, ese hermano tiene al hermano un pelito así de irse de la iglesia. Porque no va a aguantar el rollo. Acuérdense que nosotros, si estamos adorando y le estamos sirviendo, las cosas no van a salir bien siempre. Van a haber roces, van a haber cosas difíciles, situaciones difíciles. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de todo esto. Entonces, está bien que adores, pero sirve. Está bien que le sirvas, pero adora primero. Entonces, ahí se va a volver un círculo virtuoso. Adoras, le sirvo. Adoras, le sirvo. Nunca te vas a cansar de servirle. Siempre lo vas a hacer en espíritu, en verdad. Y lo vas a hacer con un corazón sincero delante de Dios. Y eso es lo que va a tomar en cuenta Dios de tu vida. Ahora, hermanos amados, Dios te ama. Pero acuérdate que primero está el acto del lugar santo y el lugar santísimo. Está la adoración en el lugar santísimo. Entonces, cuando tú aprendes a adorar en el lugar santísimo, ya la hiciste, hermano. Ya la hiciste, porque pase lo que pase, nada te va a separar del amor de Cristo. Nada. Entonces, aunque te hagan caras, aunque te toque un diácono todo masacre, tú vas a seguir sirviéndole, porque no es al hombre, sino a Dios. Y entonces, estás aprendiendo a adorar a Dios. Qué lindo, hermano. Esto es bien importante y es lo que nosotros... Entonces, vete, Satanás, a la ley. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás primero y después le vas a servir. Porque a regañadientes el diablo le sirve a Dios, ¿verdad, hermano? Es un servidor de Dios. Humillados en las mesas. Fíjese pues, el púlpito se prepara abajo, no es arriba. Todos quieren verlo a uno donde está, pero no sabe la trayectoria, todo lo que se ha tunaciado a uno, todo lo que el Señor ha tratado con uno, cómo lo ha cuidado y todo. Entonces, dice en Hechos 6.1, En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, oiga, ¿hubo qué? Murmuración. No, no se mira esto. Dice que en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración. De los griegos contra los hebreos. De que sus viudas eran menospreciadas, menospreciadas en el ministerio cotidiano. Hermano, qué tremendo, porque los hebreos trataban mejor, entonces, de los griegos contra los hebreos. De que sus viudas, porque los hebreos ni modo, trataban mejor a las de ellas que a los de las griegos. Así que los doce, ya un momentito que cuando va creciendo tanto la cosa, hay que escoger gente, hermano, para que nos ayude. Pero no es cualquier gente. Miren lo que va a hacer aquí. Así que los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Hermano, por ejemplo, el pastor debería de ir a traer una silla, ¿no? Ay, hermano, toda mi vida las he ido a traer. Y no me pesa, no me pesa, no me pesa. Yo le he servido al Señor con todo mi corazón. Fíjese que cuando yo le servía al Señor, habían cosas que yo no era diácono, no era... Yo me metí a servirle al Señor y así empecé, hermano. Entonces, era algo bien sobrenatural, bien bonito. Pero a mí no me pueden venir a decir, no, es que el pastor va a saber cómo era antes, ahora tan servidote. No, hermano, si me toca hacer algo, lo hago con todo corazón. Pero ahora ya me toca diferente, ¿verdad? Creo que todo tiene su tiempo. Y entonces dice, Y que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscad, pues, hermanos. Entre los discípulos, siete varones serán en este momento. De vosotros, pero mire, de buen testimonio. ¿Qué es lo que hay que tener entonces primero? Buen testimonio, buen testimonio. No, ese verde no se mira ahí mucho. Buen testimonio. Va. Ese era uno. Dos. Lleno del Espíritu Santo. Tres. De sabiduría. Los cuales pongamos en esta obra. Entonces, dice que buscad, pues, hermanos, siete varones, siete nos habla de perfección. Estos habían sido perfeccionados de una manera bien tremenda. Dice, pongámonos en esta obra. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál era el otro? Y llenos de sabiduría. Entonces, hermano, tres cosas bien importantes para servir al Señor. ¿Verdad? Porque tal vez hay gente que tiene buen testimonio, pero no se llena del Espíritu Santo. Entonces, ya no es igual. ¿Verdad? Lleno del Espíritu Santo, de sabiduría. Tal vez hay gente que es inteligente, pero no es sabia. Entonces, tiene que aprender. Esas cosas se aprenden. Los cuales pongamos en esta obra. En Juan 12, 26, dice, el que me sirve, sígame. Entonces, aquí te están dando una orden. El que me sirve, sígame. Entonces, ¿usted quiere servirle al Señor? Tiene que seguir al Señor. Y donde yo estuviera, mire qué importante, donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Y el que me sirviere, mi Padre lo honrará. Entonces, mire, realmente Dios nunca se queda con un vaso de agua. Y Dios honra a los que le honran. Y aquí está diciendo, el que me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, viene una honra. Viene un regalo. Pero, ¿quién lo hace? El Padre. ¿A quién va a honrar? A los que sirvieren. Entonces, mi hermano, yo creo que es bien importante que usted sirva. Y si dejó de servir, abóquese a nosotros para que lo pongamos a servir. Hay un montón de cosas que estamos haciendo, tanto en el Zoom, como presencialmente, que ya empezamos con toda bendición y que hemos tomado las medidas drásticas, todo como nos han pedido. Y ha sido una bendición grande porque la iglesia ha salido como debe ser. En unos minutos ya no hay nadie, hermano. Qué lindo. Entonces, nos van a honrar. Nos van a honrar. ¿Cuántos quieren tener esa honra de papá? Entonces, aprendamos a servir, aprendamos a ser de bendición. Entonces, sigamos adelante. En Hechos 6.5 dice, Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Los tomaron en cuenta. Y escogieron a Esteban, a Esteban, a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, por si quiere algún nombre, podemos su hijo, mire, Parmenas, y a Nicolás. Entonces, mire qué tremendo, un prosélito de Antioquía. En el 6.6 dice, Los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios, mire, como lo hicieron todo bien hecho, dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Entonces, dice que cuando la palabra de Dios crece, el número de los discípulos también se multiplica en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, cuando vieron la estructura, cómo se había manejado la situación, hermano, empezaron a recibir una gran bendición. ¿Cómo era esta bendición? Que, digamos, los apóstoles se dedicaron a la palabra y a la oración, que es bastante, hermano, no va a creer que es así nomás. Y ellos se dedicaron a las mesas, pero dice que estaban llenos de sabiduría, llenos de, del Espíritu Santo, hermano. Y entonces, todo esto les ayudó para que todo esto, que este, mire, sacerdotes obedecían a la fe cuando vieron la bendición, la multiplicación. Ahora miremos Esteban o Estefanos, quiere decir corona, quiere decir guinalda, premio en los Juegos Públicos o símbolo de honor. Entonces, una corona es símbolo de honor, pero dice y elaborado que la simple corona, corona. Entonces, hermano, esta es una guinalda, pero es un honor. Entonces, ¿qué quiere decir la corona? Honor. Entonces, ¿qué quiere decir cuando llamaron a este hombre de Dios? Que es una corona. Mire qué bendición. No escogieron a cualquier arma. Qué tremendo. Ahora, corona quiere decir también círculo. Y cuando hablamos de círculo, hablamos también de bendición. Es un círculo que no termina. Es una corona que no termina. Mire qué importante. Pero sigamos adelante. Miremos otro. Felipe, que en plural es filipus o Felipe, que quiere decir guerrero bélico. Guerrero bélico. Mire qué tremendo. Pero también quiere decir amante de los caballos. Entonces, miramos aquí que llaman a Felipe, que era un guerrero. Entonces, quiere decir que llamaron a uno que tenía una corona, que era honroso, y también llamaron a este que era un guerrero. Aquel tenía un círculo de bendición. Ahora este se presenta como un guerrero. Amante de los caballos. Entonces, ya tenemos dos características. Por eso, los siete que llamaron nos habla de la perfección que tenemos que tener nosotros. Amante de los caballos. Ahora, si el caballo lo miramos de una buena forma, el caballo, hermano, es resistente, tiene una fuerza increíble, tiene una hermosura como pocos animales. Entonces, miramos cómo era también, ¿verdad? Entonces, amor a la fuerza, amor a todo lo que le dije. Entonces, miramos aquí que Felipe, guerrero, necesitamos levantar gente guerrera. Hermano, todo esto que está pasando en esta pandemia con este virus, necesitamos gente guerrera. Gente que no sea chicopale, gente que no sea miedosa. Por eso, en los 300 de Gedeón, hermano, le dijeron que a los que tenían miedo se regresara. Y se regresaron más de 22 mil gentes y se quedaron 10 mil. Qué tremendo, 22 mil cobardes, hermano, metidos en el pueblo de Dios. Por eso, yo le pido a usted que sea valiente. Usted es un guerrero valiente, bélico. Bélico quiere decir, hermano, que él entra con todo, que no importa qué pasa, va para adelante. Entonces, necesitamos guerreros en este tiempo para servirle al Señor. Entonces, yo vengo desatando, hermano, a esta congregación que Dios me ha dado para que sean guerreros de Dios, que sean guerreros bélicos, que sean amadores, hermano, de la fuerza, del poder que tipifica el caballo, para que nosotros no nos achicopalemos, hermano. Entonces, necesitamos eso. Necesitamos ser guerreros, pero que haya belleza en nosotros, que haya aporte, hermano, inteligencia, todo eso. Entonces, miramos aquí que Felipe, pues, era un guerrero. Yo lo desato a usted para que sea un guerrero, un guerrero poderoso, poderoso, poderoso. Los 300 de Gedeón, de los 10 mil quedaron 300 y con eso ganó la batalla de Dios, porque él no necesita un montón de gente, él necesita gente guerrera, 300 Gedeón. También está Procorus, que quiere decir, aquel que preside los coros. Mire qué tremendo, aquel que preside los coros. Aquí también podemos ver que la alabanza, hermano, entra a un papel bien importante en nuestra iglesia. Entonces, tenemos que servir con cantos espirituales, con himnos espirituales. Todo lo que alabe, alabe a Jehová. Entonces, la alabanza, y qué tremendo, porque la alabanza es guerrera, hermano. Cuando miramos espíritus inmundos, demonios, se van con el poder de la alabanza. ¿Quién saldrá primero a la batalla? Judá. ¿Quién saldrá primero, hermano? Los que canten, los que tengan un cántico nuevo dentro de su corazón, los que sean guerreros, pero también sean de la alabanza, hermano. Todos nosotros somos de Judá, tenemos una alabanza adentro. Por eso, la alabanza poderosa, bota las fortalezas, bota las paredes. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te está bendiciendo con estas cosas. También está Nicanor, que quiere decir victorioso, victorioso. Mire, hermano, hay mucha gente, hay mucha gente que está derrotada y ni ha peleado. Ya se levanta derrotada, ya se levanta de una manera negativa, no se va a poder. Ay, qué feo está el día, yo no voy a buscar trabajo. Ay, hermano, nosotros somos hijos del victorioso. Así que quiere decir que el Señor te quiere bendecir, hermano, con la victoria. Es que tú eres el hijo de la victoria. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros de que el Señor te quiere bendecir hoy. Nicanor, victorioso. Si tú has vivido derrotado, si tu vida ha sido una desgracia, una vida estartalada, quiero decirte que hasta el día de hoy tienes que conocer la victoria de Dios. Dios, estas unciones son lo que nos están ministrando hoy al pueblo de Dios, a ti. Entonces, mi hermano, hay gente que siempre ha derrotado, nunca cree que va a salir de sus cosas. Y yo quiero decirte que hasta el Señor hoy te va a dar lo que necesitas y vas a ser de bendición y vas a ser victorioso. Hermano, ¿a qué huele un valiente? A victoria, pero porque peleó, porque guerrió, porque ganó. Tú no puedes ser victorioso si nunca has tenido una pelea, si no espiritualmente te has subido al ring y que antes de subirte te has preparado. Porque, hermano, para poder tener una victoria de Dios hay que prepararnos antes. Cuando nosotros subimos ya tenemos que tener la victoria en nuestro corazón, en nuestra vida para que cuando nos enfrentemos con el enemigo, hermano, él huya. No se puede enfrentar a nosotros, resistir al diablo y él huirá. Pero es de esta manera que la victoria esté en tu vida, en tu casa, en tu familia. Yo te vengo desatando a ti y a tu familia en este momento para que la victoria que tal vez nunca se había llegado, ahora como cristiano la tomes, la vivas, te la disfrutes porque las victorias se disfrutan, las derrotas también porque te levantas. Siete veces cae el justo y delante de su Señor se levanta. Claro, no estoy incitando a que peque, sino que le estoy diciendo que siempre Dios va a tener una oportunidad para que usted pelee, para que usted guerree. Porque ahí dice que elante de su Señor se levanta. No, el Señor le levanta. Usted se levanta. Esa es la victoria, esa es la pelea, esa es la lucha. Así que hoy, si estás tirado, levántate. El Señor te va a restaurar. El Señor te va a edificar y te va a usar. Porque hoy es la victoria para ti. Esa victoria que tú ni te imaginabas, hoy el Señor te la está dando. Timón. ¿Qué nombrecito, hermano? ¿Qué quiere decir? Honorable. ¿Cómo te mira Dios? Honorable. Por eso te llamó. Valioso. Tú eres valioso, hermano. Apreciable. Pero a mí lo que me llama aquí la atención es digno. Como cuando vamos a tomar la Santa Cena, que seamos contados como dignos para poderla tomar. Hermano, hay gente honorable que Dios está levantando. Hay gente valiosa en nuestras filas, como que están en la batalla, que son valiosos, que son apreciables, hermano. Qué tremendo. Y dignos. Hombre digno. Un hombre digno de confianza. ¿Quién lo hallará? Una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Pero aquí es un hombre digno. Digno de confianza. Entonces, mi hermano, si nosotros somos confiables ante los ojos de Dios, ya la hicimos. Así que, yo con esto lo bendigo, hermano, porque cuando nos presentemos con Dios, usted va a ser una persona honorable, una persona valiosa, una persona apreciable y, lo más importante, una persona digna. Digna. Qué lindo, hermano. La verdad que Dios nos ha dado todo para que podamos ser felices. Y pármenas quiere decir constante. Esto es bien importante porque hay muchos cristianos que son inconstantes. Y yo quiero romper esa inconstancia en su vida para que usted sea poderoso en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, una de las cosas que nos va a llevar irnos con el Señor es que seamos constantes. Porque imagínese, usted tiene una inconstancia de hermano total el día que usted crea que va a venir el Señor, por usted ese día no va a venir, el día que no vino se va a venir. Entonces, tenemos que ser constantes porque puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser entre un tiempo, pero usted va a ser constante. Yo a usted le vengo, hermano, ministrando esa constancia en las cosas que usted hace. Es constante en sus estudios, es constante en su trabajo, es constante en la iglesia, es constante con su familia. Porque si no, empiece a trabajar en eso, porque la victoria el Señor se la está dando a través de la constancia. Oh, qué rico es ser constante, hermano. No pudiste hoy, mañana vas a poder. No pudiste mañana, pasado le vas a entrar. Y cuando sientas, Dios te va a dar un trabajo bien bonito. Porque no era cuando tú querías, sino cuando Él te lo quería dar. Y entonces, cuando Dios da un trabajo, es una bendición, hermano. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Nicolaos o Nicolás, dice, quiere decir, victorioso sobre el pueblo. Quiere decir que es una persona influyente sobre el pueblo. Sabe cómo entrarle, sabe cómo hacerle. Victorioso sobre el pueblo. Entonces, mi hermano, nosotros necesitamos ser victoriosos sobre el pueblo. ¿En cómo? Como influenciando en las buenas cosas. Eso es lo que Dios quiere. En el nombre poderoso de Jesús, damos una victoria. Ahora tú, ¿te la podríamos dar como victoria? En tu casa, hermano. Es tu pueblo. Es tu gente. Son tus hijos. Está tu esposo. Está tu esposa. Entonces, ahí es donde debemos de entrarle. Entonces, victorioso. Sobre tu familia. Sobre tus hijos. Y vas a ver qué bendición vas a tener a través de estas siete unciones que nos enseñan cómo trabajar en el pueblo de Dios y en nuestra casa. Gracias, Señor, por este tema maravilloso. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, te desato esto para tu vida y los tuyos. Y deseo, hermano, que aquellos que no han conocido al Señor te acepten. Puedan abrir su corazón. Que tú los apuntes en el libro de la vida. Y ellos puedan con su boca confesar que son salvos y que tú los salvaste, Señor. Y que los que se tienen que reconciliar, pues se reconcilien. Ya saben cómo. Y que este tema se quede en tu corazón. Que Dios te bendiga. Porque en mí ha puesto su amor, entonces yo lo exaltaré, lo libraré, porque ha conocido mi nombre. Salmo 91. Te invitamos a estar conectados con la iglesia. Como, hemos creado chats por región en donde puedes recibir toda la información de la iglesia. Como anuncios, días de servicio virtual, seguimiento a dudas y demás. Si deseas ser agregado al chat regional, puedes comunicarte al número 4028-7989. Recuerda que contamos con boletines de la iglesia que será un gusto realizarlos para que tú los obtengas. Que el Señor te bendiga. Recuerda que contamos con boletines de la iglesia. Tu has sido mi esperanza. Tu has sido mi socorro. Tu has sido mi refugio. Tu has sido fiel. Tú has sido mi esperanza Tú has sido mi socorro Tú has sido mi refugio Tú has sido fiel Tú has sido fiel Señor Tú has sido mi esperanza Tú has sido mi socorro Tú has sido mi refugio Tú has sido fiel Tú has sido mi esperanza Tú has sido mi socorro Tú has sido mi refugio Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Señor Señor Guárdame Guárdame Como a la niña de tus ojos Correría a ti En tiempos de angustiar Pondré mi confianza en ti No seré avergonzado Pondré mi confianza en ti, Señor Tú has sido mi esperanza Tú has sido mi socorro Tú has sido mi refugio Tú has sido fiel Tú has sido mi esperanza Tú has sido mi socorro Tú has sido mi refugio Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Señor Cuántame Como a la niña de tus ojos Correré a ti En tiempos que va a gustar Cuántame Como a la niña de tus ojos Correré a ti En tiempos que va a gustar Pondré mi confianza en ti No ser avergonzado 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 No ser avergonzado No ser avergonzado No ser avergonzado Gracias.